A la gente joven le gusta el reggaetó, ¿no? Sí. La menor, la menor. Podemos abrir con algo así de... La canción que le compuso Bad Bunny a Luis Miguel. Exacto. Todavía yo, todavía, todavía yo te quiero. Pero sé que hay un error. Porque tú ya no me quieres. Y sin ti me va mejor. Y si debo a tu mamá. A ver si ya me quieres. Y sin ti me va mejor. ¡Bien! ¡Bien!